bienvenidos nuevamente queridos participantes del poder judicial muy buenas tardes vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy correspondiente al día miércoles 29 de septiembre del año 2021 bienvenidos a este curso virtual llamado microsoft excel intermedio avanzado quienes habla con ustedes nuevamente el profesor luis enrique campos silvestre y de parte de centro informática de la universidad nacional mayor de san marcos pues desearles que estén bien gozando de buena salud si vamos a comenzar entonces nuestra en teoría entre comillas la reunión número 10 pero finalizando lo último de la sesión 8 la sesión 9 que es 20 cortita y pues nos alineamos hoy sí tenemos que alinearnos hasta llegar al tema de la sesión 10 y ya preferiría hacer algo teórico hacer algunos ejemplos básicos y luego como hicimos en tablas no hacer una batería de ejercicios para el día viernes y el día lunes y finalizar nuestro curso con macros no que es el último tema o introducción a macros no que es el último tema que se está planteando en este curso intermedio avanzado sí muy bien entonces por favor vamos a retomar creo que estábamos en el último punto de la sesión número 8 si por favor avísenme si tienen toda la información si tienen este todos los archivos e indicarles también que en el aula virtual están está ya actualizado está toda la información un ratito déjame compartírtelo está toda la información del curso no también están las clases grabadas está todo hasta la día hasta el día lunes ya ahí te lo estoy presentando listo muy bien entonces como te decía en nuestra la virtual ya tenemos este ya ha definido todos los temas están ya todas las sesiones hasta el día de hoy también en la sesión número 10 la de hoy no están los archivos que también que también necesitamos disculpen se me fue que también necesitamos para trabajar el día de hoy entonces toda la información la encuentras en el aula virtual ahí está para la sesión número 10 por tratarse de tres temas muy importantes tenemos que puedes descargar todos estos archivos que son ejemplos bien bien cortos pero muy precisos ya en la sesión 9 también hay bueno básicamente hay un una presentación de powerpoint y una práctica dirigida que también vamos a utilizar y bueno este ahí nos vamos a quedar en la sesión 8 no justamente estábamos haciendo la práctica dirigida ya ya hicimos los tres repasos y ahora estamos en la práctica dirigida 8 que es lo último y pasamos a la sesión número 9 ya muy bien son varios archivos si ustedes me avisan los puedo también pasar por whatsapp más ningún problema si ustedes lo desean ok bien vamos a retomar entonces nos dirigimos a la sesión número 8 que es lo último lo que quedó pendiente la sesión número 8 déjame abrirlo listo muy bien entonces para finalizar en la aquí está listo para finalizar lo que corresponde a tablas dinámicas hemos visto ya digamos la tabla dinámica viéndolo en dos aspectos no en el aspecto pues intermedio no la creación de la tabla dinámica hemos visto diferentes aspectos dentro de la tabla y nos faltaría ver cómo generar un campo que se llama el campo calculado no generalmente a veces cuando tenemos una base de datos y esa base de datos pues generamos un reporte o informe o tabla dinámica utilizamos utilizamos los campos de la base de datos para crear para configurar esa tabla muy bien hemos visto diferentes operaciones que se pueden hacer en la tabla pero a veces nosotros queremos hacer un cálculo no sin modificar la información de la base de datos si agregarle un campo un nuevo campo que antes no existía no que nos puede dar un dato un valor o un resultado que también necesitamos urgente no puede ser una fórmula puede ser básicamente es una operación no lo que excel denomina como fórmula ok entonces ese nuevo campo que tú le agregas a la tabla dinámica que antes no existía se le conoce como campo calculado no entonces dentro de una tabla dinámica es posible realizar cálculos personalizados si estuviéramos en un curso de access de base de datos también sucede lo mismo en una tabla o en un reporte o un informe también se pueden crear campos calculados en una base de datos en access no pero regresando excel no teniendo una tabla dinámica le podemos agregar ese nuevo campo calculado si entonces este obviamente ese campo calculado tiene que ver con tiene que ver con números no valores numéricos no etcétera no por ejemplo queremos ver un incremento podemos aumentarle un porcentaje a una columna no sé algo que sea un cálculo no no básicamente es bien entonces vamos a definir rápidamente lo que es un campo calculado no bueno ya lo definimos es un campo que se le agrega la tabla y que no afecta a la base de datos no entonces dentro de una tabla dinámica es posible realizar cálculos personalizados a través del comando o el nuevo campo llamado campo calculado si esos cálculos no aparecen en la base de datos sino si no aparecen se incrementan aparecen en la tabla dinámica si entonces vamos a hacer esto estos dos pasos ok utilizando la práctica dirigida número 8 si entonces vamos si práctica dirigida número 8 por favor si yo te espero en tu repertorio de archivos práctica dirigida 8 si está siguen llegando práctica dirigida número 8 vamos por favor ahí lo tenemos ahí está práctica dirigida 8 entonces vamos por ejemplo acá a la hoja número 1 ahí está la base de datos como habíamos visto es una base de datos donde están los registros de ventas no registro de ventas de productos que se vendieron a algunos países no tenemos el precio unidad la cantidad no eso ya lo habíamos trabajado en la sesión anterior y la forma de pago también correcto entonces vamos a crear miren vamos a crear una una nueva tabla dinámica si en la cual de la siguiente manera a ver síganme por favor estamos en la hoja número 1 si vamos a insertar vamos a insertar tabla dinámica si tabla dinámica listo y vamos a crear una tabla dinámica en una hoja diferente en una nueva hoja de cálculo no le doy a aceptar listo y se ha generado una hoja lo voy a poner al final arrastrarlo por favor hasta el final si que esté al final de todo ya si están conmigo por favor listo entonces ya tenemos lista el espacio para crear la tabla dinámica si muy bien pero qué tabla dinámica dinámica vamos a crear bueno en la diapositiva de la sesión número 8 te lo dice no en la diapositiva te lo dice dice vamos a trabajar el campo calculado insertando una nueva tabla ya lo estamos haciendo donde se aprecie la suma de los importes de venta por país miran los países están apareciendo como voy a señalarlo acá disculpen acá los países están apareciendo como filas no el país como filas la categoría de los productos están apareciendo como columnas sí como columnas y obviamente los valores es la suma de los importes no la suma de los importes no listo entonces vamos a construir esa tablita no como fila vamos a poner a los países en la categoría colocamos en la columna en categoría y la suma es la suma de importe de ventas ya muy bien regresamos entonces a nuestra sesión a nuestra práctica dirigida número 8 ya y hacemos lo siguiente no entonces el país destinatario por favor el país destinatario este campo país destinatario colócalo como fila está bien como fila y mira aparece ahí los los países no colombia holanda o inglaterra y portugal que son los países que se van a vender los productos muy bien y en columna vamos a poner a la categoría de producto no así categoría producto ya está listo y vemos ahí que bebidas carnes etcétera no y vamos a poner en importe el importe lo vamos a arrastrar hacia los valores si quiero que llegue hasta ahí por favor todavía está bien no manda en captura porque aún falta hacer algo más si haga esa tablita eso lo debe tomar unos pocos segundos no como fila pones el país destinatario como columna pones la categoría de producto y la suma de los importes lo pones como valores ya está y tenemos esos datos sí muy bien avísame por favor si todo está bien ya está dice valderrama perfecto muy bien sí suficiente de tiempo ya está no solamente hay que hacer esa tablita ok listo muy bien entonces ya tenemos esa tabla ahora cuál es la casuística qué es lo que nos están pidiendo mira nos están pidiendo lo siguiente nos están pidiendo ya está la tabla dice muy bien este castañeda perfecto mira ahora vamos a insertar un campo calculado que muestre un incremento del 20 en 20 por ciento ok es decir vamos a coger el campo importe y lo vamos a multiplicar con un incremento del 20 por ciento si ojo si es un incremento del 20 por ciento entonces sería pues el importe multiplicado por 1.2 porque a porque estoy incrementando un 20 por ciento no incrementando un 20 por ciento ok representa 1.2 ok básicamente es esa la la lógica entonces qué debo hacer primero ubicarme dentro de la tabla eso es importante tiene que estar dentro de la tabla luego en la parte superior en la ficha analizar tabla de dinámica vas a encontrar un elemento no donde dice donde está cálculos donde dice campos elementos y conjuntos ya al presionar ese botoncito escoges la opción cálculo perdón campo calculado no porque estás incorporando un cálculo un campo calculado luego una vez que aparece la pantalla que vienes acá que estoy señalando le pones un nombre ojo es importante como es un campo nuevo que le estás incorporando la tabla debes ponerle un nombre por ejemplo nuevo importe como dice acá el ejemplo nuevo importe así lo debes escribir y luego en la parte inferior debes usar o debes crear la fórmula si si vas a incrementar no si vas a incrementar en 20 por ciento entonces el importe es pones así igual importe el importe es el campo que estás usando aquí tienes que utilizar ese campo que te muestra ahí en la lista de campos y luego multiplicarlo por 1.2 si ya si yo quiero ojo acá no se escribe se se elige el campo en esta lista se incorpora dentro de la fórmula y luego se escribe lo si es un valor por ejemplo que hay un valor fijo se coloca no si es un operador como el asterisco también y ya está y simplemente le doy a aceptar no entonces qué va a hacer excel él va a crear un campo nuevo que se llama nuevo importe y lo que va a hacer es hacer esa operación por cada uno de los valores no y también va a sumarizar correcto eso es lo que va a hacer va a hacer el cálculo y encima lo va a sumarizar por este supuestamente por país y por categoría no porque hace eso porque son los elementos que están dentro de la tabla dinámica por eso es que hace esa esa combinación de cálculos ya y al final te va a generar un campo nuevo un campo nuevo que antes no existía sí pero eso es teoría vamos a hacerlo en la práctica si vamos a la práctica muy bien utilizamos entonces nuestra práctica dirigida número 8 si no me equivoco ahí está no entonces cuál es el primer paso primero es ubicarnos en la en la tabla dinámica si primero voy a cerrar esto temporalmente porque ya no no es necesario ya ubico la tabla dinámica si alejarme un poquito me voy entonces la parte de arriba donde dice analizar depende de la versión en la versión excel anterior acá solamente dice analizar en las versiones nuevas dice analizar tabla dice no y en la parte más a la derecha encuentras este elemento no en este bloque de comandos que se llama cálculos encuentras campos elementos y conjuntos si le haces un clic allí y te sale el famoso campo calculado no y te va a salir una la ventanita que habíamos visto no ya si no se ve la ventanita voy a compartirlo con toda mi ventana para que se vea ahí está no sé si se puede ver si se ve mi ventanita no que está flotando sí confirma por favor y profesor si se ve perfecto entonces voy a poner muy bien entonces en la diapositiva aquí está la diapositiva me decía que le ponga de nombre nuevo importe entonces ahí en el nombre le pones así nuevo nuevo importe no sea le vamos a agregar este nuevo importe correcto en analizar tabla de ahí me iba a acción así voy a cerrar ya me voy a analizar tabla en la parte derecha vas a encontrar un botoncito que dice campos elementos y conjuntos en el grupo que se llama cálculos no sé si lo ves ya y ahí está el campo por correcto ahí está el campo calculado ya vamos a ponerle colera nuevo producto no ya me perdí cuál era el nombre era nuevo importe perdón nuevo importe ya vamos a ponerlo así nuevo importe ya estoy incrementando el importe el importe era básicamente uno ahora está incrementando sí muy bien entonces lo que hago es lo siguiente en la fórmula en la fórmula no acá dice cero lo que vas a hacer es por ejemplo borrar ese cero borrar el cero y lo que voy a hacer es multiplicar el importe por 1.2 por ejemplo no porque lo estoy incrementando por ejemplo entonces de la lista de campos que está abajo vas a hacerle clic donde dice importe y luego insertas el campo que hay un botoncito bajito que dice insertar campo dale le hago clic mira y aparece el nombre importe y a eso lo debo multiplicar por 1.2 ahora pero siempre tienen que hacer así no eso depende de lo que tú quieras hacer no no sé quieres colocarle un campo que calcule no sé por ejemplo si tienes el precio unitario y tienes la cantidad y no tienes el total que haces creas un campo total que multiplica el precio por la cantidad se acabó ves es un campo que no estaba en la base de datos porque no vaciados te lo han dado incompleto no entonces moraleja cuando usa uno campo calculado cuando él quiere no modificar la información de la base de datos pero si quiere otros datos adicionales no datos adicionales utilizando los campos de la base de datos si por favor hasta ahí todo bien dale aceptar dale aceptar y este qué pasó un ratito un ratito ahí perdón perdón ya lo que pasa es que como yo ya había hecho un campo calculado así me parece que voy a ponerle campo 1 un fuerte por 1.2 aceptar ahora sí ya es lo que yo ya había puesto yo ya había hecho este ejemplo antes por eso es que me no me consideraba bueno pero pero voy a hacer lo siguiente no voy a eliminar un ratito un ratito un ratito voy a retroceder mejor no se puede retroceder a ver un ratito por favor aquí esta vez ya le había creado bueno importe lo voy a eliminar hay otro que se llama campo 1 también lo eliminó ya ahora sí ya entonces nuevamente digo nuevo importe ahora sí nuevo importe esto y le doy a aceptar muy bien y te va a salir así no me voy a acercar un poquito te va a salir así no te va a salir acá la suma del importe no perdón un ratito están llamando la puerta perdóname que salga así todo ya está listo muy bien me parece que alguien levantó su manito para dejar de compartir a ver listo a ver hugo cómo estás lo que tal cómo está buenas noches este una cosa porque la multiplicación del importe es por 1.2 no debería de ser 0.2 que es 20 por ciento por un incremento el incremento es este el tú sabes que el la unidad es el 100 por ciento entonces está aumentando 20 por ciento más entonces 1.2 ok claro porque el 20 por ciento 0.2 como tú dices pero como es un incremento y lo está haciendo en el mismo campo por eso es que le incrementa el 1.2 directamente no ya me dejó muy claro las cosas pero no sé entonces no no es ese es un ejemplo que encontré en un libro de cibertec porque ellos lo calcularon así pero este como les digo ustedes pueden multiplicar dos campos pueden hacer otras operaciones la lo importante es hacer el saber es cómo hacer el campo calculado y la única que tú profesor discúlpeme pero es mejor despejar las dos que pasa si yo pongo importe por 0.2 o por 2 por ciento es te sale otro otro dato bueno o sea te va a calcular el tema no igual no hay problema ok así es ahí lo que hace excel no te va a salir ningún error de sintaxis porque la fórmula está bien no el resultado es el que va a cambiar obviamente no muy bien entonces creo que hay más preguntas por favor a ver a ver un ratito mayor a su voz a personal a mí me sale así una ventana lo puede visualizar a ver a ver perdón claro no 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 agrega los campos mayra en su voz a personal de que tiene no catering perdón catering se que hablaba de dice hay un problema con la fórmula a claro es porque estás haciendo 1,2 creo que es 1.2 y elimina el importe solamente debe ser importe por 1.2 nada más ahí te está diciendo que hay un problema con la fórmula si este catering igual me sale profesor fácil no hay una no hay mejor manera que compartas tu pantalla y ahí todos encontramos el error vamos catering es que lo que pasa que no puedo compartir porque estoy con el whatsapp pero le puedo mandar una foto nuevamente ya sí es que sólo con la foto no podrías ayudarte como podría ser si no estamos en vivo en directo con tu con tu excel a ver a ver ahí yo veo que el error está en que el importe debe ser igual importe por 1.2 nada más ahí en tu en tu captura que habías mandado dice importe por 1.2 y nuevamente aparece la palabra importe ahí está el error no sé si lo puedes corregir confirma perfecto no profesor gracias corregió excelente soy feliz ya ahora una vez que que he hecho esta esta operación mira me doy con la sorpresa primero de que la suma de los importes está como que aparecen dos importes no o sea suma de importe y suma de no importe suma de importe y suma de no importe eso lo hace por categoría sí entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente correcto no sé si tú recuerdas que yo te decía que cuando la información está muy demasiado larga en una columna entonces ese elemento ponlo como fila no ponlo como fila ya entonces qué vamos a hacer vamos a modificar esta tabla correcto me voy a la lista de campos nuevamente a mi lista de campos y qué es lo que vas a hacer vas a agarrar este en este campo calculado que se llama valores que se encuentra en columnas y lo vas a poner como fila debajo de país destinatario y a tu tabla se va a ver mucho mejor no entonces acá dice suma de todos los importes está aquí por bebidas y países pero también con el incremento que tú le has dado lo que yo voy a pintar no sé de un color amarillito por ejemplo es el campo calculado es el nuevo campo que tú has incorporado a la tabla no tenía ese campo ya es este de acá entonces eso es justamente el campo calculado yo sé que a veces el profe pero porque le puso 1.2 eso es irrelevante este estimados participantes lo relevante es como hacer un campo calculado no este por ejemplo sum multiplicar la cantidad por el precio no se hacer una operación interna no saber el procedimiento entonces moraleja cuando ustedes quieren agregar un campo calculado que tienen que hacer simplemente se dirigen a la tabla dinámica me voy a donde analizar tabla y me voy a la opción que dice campos elementos y conjuntos y ahí me sale la opción de campo calculado ya ok y esto utilicenlo cuando ustedes quieren hacer alguna operación adicional que la tabla no tiene no que la tabla no tiene si preguntas por favor mayra adelante hay varios varios que levantó su manito y eso es bueno para poder con las disculpas a todos los compañeros pero este podría repetir el problema la verdad que estoy un poco desorientada escuchado con claridad y me he perdido gracias aprovechando lo que dice mi compañera este sí yo también esté en la práctica 8 este usted inició ese cuadro que se formó con la tabla dinámica pero de qué datos o sea yo creo una hoja nueva en blanco y sobre eso hago este el análisis de la tabla dinámica o cómo hago para poder no no la esa práctica 8 tiene una sola base de datos no tiene más de esa base de datos donde está la hoja 1 de ahí de ahí hemos jalado la información a ella ok excelente de ahí hemos hemos agregado un nuevo campo llamado campo calculado así ya vamos entonces a hacerlo pero con otro ejemplo que les parece que no está en la diapositiva ya utilizando la misma hoja de cálculo a ver si nos sale acá ya por ejemplo a ver la hoja 2 lo hemos visto la hoja 4 vámonos con la hoja 4 a ver vamos a ver si nos ayuda esa hoja 4 a ver dónde estamos ya miren por ejemplo en la hoja 4 yo estoy viendo lo siguiente mira estoy viendo mira tu tabla mira la estructura de tu tabla estoy viendo el nombre del producto y estoy viendo la categoría de producto y él está contando está contando el código de venta que significa está contando cuántas ventas se hicieron no sé si se pueden ver por ejemplo en bebidas se hicieron 144 ventas porque está contabilizando la cantidad de ventas si si yo despliego esta lista me va a dar la lista de los productos 7 de café 7 de cerveza no sé se entiende si entonces esta tablita dinámica muy interesante está contabilizando no las ventas que se han hecho en esa tienda en ese registro de ventas si es conforme partamos por eso primero estamos en la hoja 4 a 4 si se entiende si entonces entonces vamos a agregarle a ver vamos a atrevernos agregarle un campo calculado a ver qué tipo de campo podemos hacer vamos a ver si nos ayuda un poquito este ejemplo muy voy a cerrar voy a cerrar esto porque la tabla ya está diseñada muy entonces qué pasaría si yo me ubico dentro de la tabla dinámica y me voy a analizar tabla y me voy a crear un campo calculado no campo calculado listo a ver obviamente siempre no sé si se ve mi cuadrito flotante si no se ve lo comparto por favor un ratito voy a compartir mi pantalla totalmente es un problema de este programa no es como el zoom ahora sí así no ya entonces como les decía no ya tengo esa tablita me voy a la campos y elementos y conjuntos campo calculado muy bien siempre ustedes deben saber que los campos calculados tienen nombre porque le ponemos nombre para que aparezcan en la tabla pues no si no le pones nombre la tabla no no tendría sentido a ver qué le pongo a ver podríamos hacer por ejemplo el un total no no un total así ponle total total ok y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a calcular la cantidad la cantidad en la fórmula de abajo donde aparece el cero no vas a vas a borrar ese cero y lo vas a poner la cantidad la cantidad no insertas el campo y lo multiplicas por el precio no por el precio unidad cantidad por el precio si mira entonces qué es lo que va a hacer excel lo que va a hacer excel es que le va a agregar la tabla un campo nuevo que se llama total pero no solamente eso va a sumar los totales y además va a multiplicar la cantidad por el precio unidad vamos a ver qué nos resulta a ver darle a aceptar qué sucede ahí hola de aceptar sumar suma todo el total exacto mira que ha padecido mira y mira de un ejemplo tan bonito suma así que vamos a ver acá ya este campo calculado es algo que no pertenece a la bueno hasta cierto punto no pertenece a la base de datos sino es que lo hemos agregado aquí que estás que está haciendo él él está haciendo una sumarización multiplicando el producto por la cantidad que en teoría sería el importe y lo está sumando por cada categoría bebidas tanto carnes tanto condimentos tanto lácteos tanto no repostería tanto y en total general tanto se entiende entonces aparte de la contabilidad que el conteo que está haciendo le estás agregando un campo nuevo ya como les digo el interés mío es que ustedes aprendan a agregar campos calculados más que más que hacer el cálculo poner la fórmula es sepan el procedimiento para agregar un nuevo campo en algún momento ustedes van a necesitar esa operación no la tabla es perfecta presenta la información que quiero pero el jefe me pidió un dato adicional no sé este y pues que tiene que ver con el precio que se llevó algo no no entonces yo puedo generar un campo nuevo llamado campo calculado sí muy bien bombardea me con todas tus preguntas por favor creo que ese ejemplo ha sido más más suave no ya más light más más bonito ok hemos obligado un campo adelante pregunta pregunta lo que yo entiendo ahí es que si ya no necesito de repente poner este la fórmula no sé pues ustedes c c 2 por d 2 que es el precio la cantidad sino ahí mismo en el en el mismo análisis de campo al colocar este esa fórmula internamente exacto lo que lo que estás usando ahí son los campos que ya existen en la en la base de datos el importe existen perdón en la cantidad existen en la base de datos el precio unitario también existe entonces con dos campos que ya existen en la base de datos puedo hacer generar un campo nuevo a través de una fórmula que excel lo va a calcular si eso es justamente es bueno no es la única forma existen pero también depende mucho de la base de datos que tengas no muy bien pregunta por favor marina castillo hola hola a me pregunta que pongo la fórmula bueno hemos hemos puesto el precio por la cantidad si no me equivoco hemos multiplicado el campo precio por el campo este cantidad o viceversa porque el orden de los factores no altera el producto no y sale marina conforme pero soy por evitarlo o tengo que borrar un golejearlo si se puede ver si se podría modificar vamos a cerrar esto dejar de compartir voy a compartir toda mi pantalla para que se vea la venta y no flotante ya una vez que tú has colocado aquí yo por ejemplo hace un momento yo quise hacer control z y no me dejaba eliminar esto o modificarlo eliminar entonces si tú ya creaste un campo calculado lo que puedes hacer es dirigirte nuevamente a la opción de cálculos no arriba campo calculado y aquí te van a te va a aparecer mira todos los campos que ya tienen aquí si tú tienes tres cuatro o cinco campos calculados entonces ahí tú puedes este listarlo no puedes escoger uno de ellos si este campo calculado que se llama total este tiene un error modificas la fórmula y lo que lo acepta lo ejecuta nuevamente si este campo calculado no te sirve lo eliminas esta opción de modificar y eliminar así que tienes ahí profesor en la versión de excel que yo tengo ahí donde usted le sale modificar a mí me sale suma claro te sale suma porque has puesto un nombre diferente por ejemplo este no sé acumular acumulado cuando tú creas un nuevo campo calculado aparece sumar por defecto pero si ya existe uno creado por ejemplo total acá te dice modificar si esa es la diferencia ya pero entonces el campo calculado entre comillas y suma y es como totaliza porque insisto son valores numéricos lo que si tú quieres agregar un campo calculado es porque quieres agregar hacer una operación no un elemento es numérico no y es lo que hace sumar también esos elementos no sumar isa profesor ya pero para que para ver perdón le decía al profesor en todo caso ahí donde dice modificar solo hay la opción de modificar y sumar que eso es correcto que no se puede poner digamos sí o ahí no hay para modificar más cosas la modificación lo haces en la fórmula no o en el nombre del campo calculado que estás creando cuando tú creas un nuevo campo acá automáticamente aparece sumar exacto bien hugo vamos sí profesor la consulta era usted ha visualizado el campo o activado nuevamente el tema del campo y que a mí no me sale quiero saber cuál es el si puede la lista de acá de esta lista desplegable retroceda a uno ingresa a la lo que pasa es que yo pongo el el cursor en donde dice suma de totales en cualquiera de los y cuando entro a la parte de campo de elemento campo calculado me sale campo 1 ahí es donde hay que llegar el el menú exacto ahí ahí despliegas la lista y vas a encontrar los campos que antes has creado anteriormente ok ok muchas gracias exacto listo muy bien no sé hasta ahí ya cerramos ahora sí lo que es la tabla dinámica hay este bueno con se podría ver otros temas adicionales pero creo que es suficiente ya tendrá tienen bastante información acerca de lo que es la tabla profesor la hoja 3 la hoja a ver a ver hoja 3 hoja 3 ah de la práctica de giro 8 no lo hemos usado no la hoja 3 quieren usarlo a ver no solamente es una tabla a ver de qué a ver qué podemos hacer ahí pero es lo mismo o sea podemos crear una un campo calculado que haga pues otro a ver no sé quieren hacer otro ejemplo ya no hay problema la hoja 3 no lo hemos usado para nada no pero bueno lo vamos a usar a ver créate un campo calculado en la hoja 3 ya a ver qué podría ser la fecha de venta los porcentajes profesor podría ser un porcentaje no ya bien vamos a crear un marina hay una una pregunta más marina castillo profesor una consulta adelante yo inconscientemente he agregado o sea un he insertado esto sin campo más y quiero quiero sacar eso de ahí este como lo como regreso claro a ver voy a irme la me voy al ejemplo anterior si yo agregado un campo calculado y quiero eliminarlo me voy a nuevamente a analizar tabla me voy nuevamente a campos elementos y conjuntos luego a campo calculado y me sale la ventanita flotante no sé si se puede ver mi ventanita se ve si no se ve no se ve no se ve a ver perdón entonces con es con esa ventanita tú vas a desplegar la lista voy a compartir todo ya espérate ratito voy a compartir toda mi ventana como siempre ya entonces nuevamente no me voy a la tabla me voy a campos y elementos conjuntos campo calculado me sale la tablita ahora sí no me salió si ahora se ve ya donde dice nombre ahí tú vas a desplegar la lista y ahí vas a encontrar el total que es el campo que hiciste anteriormente ya si todo este campo calculado ya no lo quieres lo eliminas y le das a aceptar no y ese campo desaparece mira ya no está en tu tabla si puedes eliminar o modificar si es que no es el no es el la fórmula que tú querías lo modifica pues no listo exacto puedes modificar o puedes eliminar si tú quieres ese campo nuevo ya a ver todo bien excelente bien vamos a la hoja 3 a ver ya para terminar sacarnos el clavito vamos a crear un campo calculado un campo calculado a ver qué nombre le pones bueno ponle el nombre este a ver qué puedo hacer es que no hay muchas opciones porque no hay muchos campos cantidad 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 acumulada no sé acumulada si entonces qué vas a hacer aquí vas a crear un campo calculado que lo que hace es la cantidad el campo cantidad le vas a sumar 100 no sé si me ocurre ok la cantidad pero sumado en 100 es un campo que estoy imaginando que estoy creando se entiende le voy a dar a aceptar no y que va a hacer él mira por cada país por cada país miren él lo que está haciendo es aumentar la cantidad en 100 aumentar la cantidad en 100 ya y como les digo si es que la tabla se ensancha demasiado lo que pueden hacer que ese campo calculado que aparece aquí que dice valores lo puedo colocar pues en donde en la parte inferior no abajo acá en como fila no y ahí vas a encontrar pues ahí está no vas a encontrar lo siguiente vas a encontrar en este caso la categoría bebidas y acá está suma cantidad ¿no? en bebidas y obviamente esto es el tipo de me parece que es el tipo de pago forma de pago cuando es contado ¿no? acá aparece una cantidad acumulada porque le has agregado ese campo calculado a ese a ese data ¿no? a ese campo ¿ve? ya miren miren por favor que la tabla ahora tiene como fila tiene tres ¿sí? como fila tiene tres categoría de producto que son bebidas carnes condimentos forma de pago que es contado crédito y valores que es un campo nuevo que ha sido incorporado en esa parte de la tabla ¿ya? ¿listo? entonces se puede hacer otros ejemplos más pero la base de datos como que ya este no se presta mucho para eso tendríamos que hacer otro tipo de ejemplos con otras bases de datos ¿no? ¿listo? hola hola ¿todo bien? ¿quedamos ahí? sí perfecto listo como digo lo más importante profesor ¿puede poner la fórmula? porque yo le he agregado más 100 y me sale me sale una fila más 100 100 100 ah la fórmula es a ver la fórmula es la cantidad cantidad más 100 cantidad más 100 ok gracias cantidad más 100 igual a mí profesor me hace que una columna una columna con 100 100 100 sí igual igual yo también profesor ya pero ojo se escoge el campo no se escribe la palabra cantidad se escoge el campo se inserta ajá y a eso le suma 100 es suma no dice y lo hace le sumas 100 y le aceptas cantidad más 100 salió más práctico es este a ver compárteme la pantalla igual igual compártame la pantalla vamos vamos algo por ahí un misterio sin resolver vamos profesor cuando pueda cuando pueda por favor me explica cómo eliminar ah eliminar la tabla claro que sí el campo eliminar el campo ajá a ver dónde está ese 100 bendito ajá ya a ver hágale por favor en ajá exacto a ver qué pasó cantidad 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 más 100 ya cantidad como la aceptar hágale clic derecho a la tabla y actualizar dentro de la tabla no la tabla ajá actualizar ya ya nuevamente campos elementos y conjuntos vamos algo está algo raro está ahí ya a ver dele ajá borre eso igual y arriba también nombre también no el nombre está bien igual cantidad ya más más 100 listo aceptar a varios les salió lo mismo igual a mí también elimina 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 ese campo calculado no me gusta ya no lo quiero no chao otro punto para todo el grupo profesor ya mando ya ya no pues no vale no vale otra vez no me parece otra vez hágale clic en la tabla pero lo hemos hecho igualito pues profe yo les he demostrado que funciona con mi máquina a menos que nosotros le estamos demostrando que con la nuestra no ya ok vamos a ver cantidad acumulada cantidad acumulada listo ya no le guardes el igual a ver ya ahí listo es la cantidad listo más 100 más 100 listo suma te digo aceptar no me parece no me parece no es justo alguien me puede explicar por qué sucede igual igual no sale ya un punto para todo el salón ya no quiero perder mucho el tiempo porque me quedan pocos minutos bien este como dice ¿no? este Beto ¿no? Beto a saber quién por qué ¿por qué? ¿no? elimínalo ya bueno aprovecho ahí no sé si respondieron a la pregunta de su compañera que hace un momento me dijo ¿cómo se elimina? ¿cómo se elimina? ¿se elimina fácilmente? ¿no? escoges en la lista donde dice el nombre por favor este ¿síngara? no Mercedes Mercedes ah Mercedes Mercedes observa su pantalla de síngara por ejemplo hazle clic dentro ajá sí exacto te vas a campos campos calculados buscas el campo en esa lista que se llama cantidad acumulada y al costadito te va a aparecer cantidad acumulada cantidad acumulada no no importa no y bueno eliges de la lista el campo calculado que ya no quieres y al costado dice eliminar ¿no? y de esa manera se elimina el campo calculado ajá así como lo está haciendo tu compañera y luego aceptar ¿no? ¿sí? Mercedes sí gracias por estar excelente muy bien ahora sí bien ya basta ya me como que listo gracias señora vamos entonces con el tema más importante sesión 8 gracias me ha sido un gusto este ya lo veramos después descartamos bien vamos entonces a la sesión 9 y 10 la sesión 9 es bien chiquitita y ahí pasamos a la sesión de hoy ¿no? bien vamos a entrar entonces a un mundo digo mundo porque es un tema muy interesante muy les puede ayudar muchas cosas porque con Excel también se puede hacer pronóstico ¿no? se puede hacer una especie de extrapolación se llamaría si estuviéramos en estadística ok es decir yo tengo una función tengo una especie de valores que se están dando pero yo puedo ir un poquito más a lo más en el futuro ¿no? podríamos estar entrando ya a lo que es el análisis ¿no? de los datos que aparecen como resultados en una hoja de cálculo ¿no? este tipo de análisis te permite hacer un pronóstico una tendencia ¿no? lo que usan mucho los jóvenes ahora tendencia ¿ok? se usa bastante en finanzas se usa bastante cuando ustedes quieren hacer por ejemplo no sé si algún de ustedes ha pedido un préstamo alguna vez sale el monto total sale la cantidad de cuotas y una tasa de interés ¿no? entonces ahí te van te van dando pues cuántas cuotas en cuántos años vas a pagar tu departamento tu casa o el préstamo de tu auto no lo sé ¿no? y ese es un cálculo ese cálculo que se llama cálculo a futuro lo puede hacer este Excel utilizando algunas herramientas que ya vienen integradas como llamados complementos ¿no? entonces entramos ahora sí a un área muy bonita que se llama el análisis de datos ¿sí? Excel tiene herramientas de análisis de datos que nos permiten por ejemplo tener un objetivo por ejemplo nosotros queremos con nuestro negocio queremos llegar a tener una ganancia de 100 dólares perdón 100 mil dólares al mes por ejemplo de nuestro negocio entonces ¿cuáles son los valores que tenemos que insertar al sistema para obtener esa ganancia? ¿cuál es? entonces Excel te va a ayudar a buscar ese objetivo ¿no? ¿cómo buscas ese objetivo? básicamente alterando los elementos por ejemplo si yo soy una academia y quiero llegar a tener una ganancia de 100 mil dólares al mes ¿cuántas clases debo dictar? ¿con cuántas horas debo dictar? ¿no? descontando lo que le pago a los profesores ¿no? etcétera ¿no? entonces eso es una ganancia sabemos que la ganancia es los ingresos menos los egresos ¿no? entonces le tengo que dar a Excel información para que él haga un análisis de resultados o análisis de datos también vamos a ver más adelante lo que es el análisis de hipótesis ¿no? ¿qué significa eso? que este yo puedo Excel propone valores y según eso se puede pronosticar ciertos resultados ¿ya? entonces vamos a ver lo que es el análisis de datos primero considerando de que es un elemento que no está a simple vista si ustedes entran a Excel generalmente no vas a encontrar esos complementos de análisis de datos a la vista ¿no? no lo vas a encontrar por lo tanto lo que tienes que hacer es agregarlos ¿ya? pero antes de eso definamos por favor disculpen definamos lo que es el análisis de datos por ejemplo si queremos desarrollar algún análisis estadístico algo técnico más complejo que puede ahorrar pasos y tiempo podemos utilizar las famosas herramientas de análisis que tiene Excel ¿ya? entonces para poder analizar los datos debes proporcionar a Excel datos y parámetros para ese análisis y las herramientas que ya son elementos estadísticos ya incorporados o complementos te permiten hacer cálculos sobre estos ¿no? entonces tú lo que necesitas primero es agregar este componente llamado análisis de datos a Excel ¿ya? vamos a ir viendo todos los diferentes elementos o complementos que tiene para el análisis de datos y este primero obviamente necesitamos mostrar ese componente que generalmente está oculto ¿ya? así es que por favor síganme los buenos ¿dónde o en qué parte debo ubicar Excel? voy a abrir por ejemplo sería la práctica 9 ¿no? vamos a abrir la práctica 9 de una vez ¿qué les parece? la práctica 8 guárdalo ya como recuerdo listo bien vamos a la práctica número 9 práctica dirigida 9 ya está listo muy bien entonces por favor les voy a compartir la práctica dirigida todos lo tienen ¿no? práctica 9 ¿sí no? hablen ahora no profe mándalo por favor ah lo mando ya espere lo voy a mandar un ratito lo mando por whatsapp sí 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 profe por favor por whatsapp a ver déjame ver tienen a ver un ratito ah eso tengo un montón de whatsapp un ratito déjame buscar dónde está el grupo allá ok ya lo encontré les mando entonces el 9 la diapositiva y las a ver a ver 9 9 ¿dónde estás? aquí estás listo ya está son dos archivos que es la diapositiva y la práctica que es el archivo de excel muy bien bien vamos entonces a la práctica 9 ya ahora sí listo te avisas por favor si ya lo tienes abrí la ventana práctica 9 ¿dónde está la práctica 9? ahí estamos práctica 9 listo ya está ¿sí? ya en la práctica dirigida 9 tenemos solamente dos hojitas la primera es lo que es estadística descriptiva y lo que es este histograma que lo vamos a ver hoy también no se preocupen ¿sí? entonces ¿dónde están las herramientas de análisis de datos? si tú lo buscas por ejemplo en la ficha datos no sé si ustedes pueden ir a la ficha de datos y en la parte de la derecha vas a encontrar herramientas de datos yo sé pero herramientas de análisis no lo tienes mira no aparece a simple vista ¿sí? no aparece entonces ¿dónde están las herramientas? ¿qué es lo que tienes que hacer? dirigirte al siguiente procedimiento vamos a archivo si estás en esta versión archivo y vamos a la opción que dice opciones opciones ¿no? son las opciones de Excel no sé si lo pueden ver si se ve ¿no? esta ventanita se ve opciones de Excel ¿Hola? sí sí muy bien como las herramientas de análisis de datos es un complemento adicional uy me están llamando a la puerta un ratito ¿quién llegó? tengo que tomar lista no he tomado lista vas a acordar ya como ustedes tienen como es un grupo de elementos que no están a simple vista vamos a irnos ¿a dónde? a complementos sí por favor vamos a complementos ¿sí? en la lista de opciones en Excel en la parte izquierda complementos ¿correcto? y no tenemos activados los elementos de análisis de datos entonces que vas a ir a la parte de abajo donde dice administrar ahí vas a encontrar una lista que dice complementos de Excel complementos de Excel ¿correcto? estos complementos de Excel vas a encontrar un botoncito al costado que dice ir ir le haces un clic en ir y no sé si aparece mi ventanita si se aparece mi ventanita que dice complementos ¿ya? entonces vas a activar dos de una vez el que se llama herramienta para análisis que es el que vamos a necesitar y Solver que ya les explicaré qué significa Solver y para qué funciona Solver ¿ok? ojalá que profesor disculpe que le interrumpa en las opciones de Excel me he quedado ahí me he distraído un segundo cierro cierro no te preocupes otra vez archivo archivo opciones de Excel ¿sí? me sale esta ventanita ¿correcto? sí, sí, ahí estoy ahí estoy me voy a complementos abajo complementos ¿sí? ojo que mi versión de Excel es 2019 probablemente algunas versiones antiguas o anteriores tengamos que buscar un poquito nada más ¿sí? complementos ¿está bien? sí, complementos y me arroja otra ventanita que dice herramienta para análisis eso sí, bueno acá dice abajo dice administrar no sé si lo puedes ah, ya sí administrar complementos de Excel y hay un botoncito que dice ir perfecto ir, dale ir ir, ya está ya ah, ya me sale herramientas para análisis herramientas para análisis herramientas para el euro y solver exacto ahí estoy contigo tienes que activar dos las herramientas de análisis y solver de una vez ok para hacer este tipo de estudio de los datos necesitamos que actives esas dos opciones y esto se activa una sola vez de ahí ya siempre van a aparecer ahí esas herramientas van a ir apareciendo posteriormente ¿ya? activa los dos y le das a aceptar acepta por favor listo y mira ahora no sé si se ve aquí apareció las herramientas de análisis ¿sí? que dice análisis de datos y dice solver ¿correcto? ¿es conforme? sí profesor conforme listo ahora sí ya está entonces ya tienes listas esas nuevas herramientas y insisto no son herramientas tan comunes ¿no? no son herramientas comunes porque obviamente son utilizadas para analizar datos ¿no? básicamente eso muy bien ya está entonces de esa manera nosotros podemos activar esas herramientas seguimos muy bien ahora dentro del sílabo dentro del sílabo también se está considerando un poquito de lo que es estadística descriptiva si yo me pongo a explicarles la que es no sé covarianza lo que es suavización exponencial coeficiente de correlación estaríamos entrando a otro curso sinceramente yo no tengo miedo en decir las cosas yo lo digo directamente sería otro curso sería un curso a ver de qué podría ser de finanzas de contabilidad ¿no? los que son contadores o administración algo un poco más y eso tomaría un poco de tiempo explicarles ¿no? entonces mi trabajo consiste en indicarles al menos que Excel dentro de lo que son las herramientas de estadística descriptiva que es todo un curso completo de estadística descriptiva tiene una herramienta que se llama que tiene ese nombre estadística descriptiva ¿y para qué sirve? para darte los diferentes estadísticos o las estadísticas con un solo clic por ejemplo nosotros tenemos aquí una base de datos muy chiquitita muy significativa donde aparecen los nombres de los estudiantes de un colegio ¿ok? y el peso de cada uno ¿no? Juan 50 kilos ¿no? es así ¿no? etcétera es un ejemplo deben ser muy pequeños no sé muy jóvenes ya está entonces utilizando el análisis de datos y este elemento que se llama estadística descriptiva ¿no? simplemente lo que yo tengo lo que me da Excel es un informe mira me saca todos los estadísticos de inmediato me saca la media que es el promedio me saca la mediana me saca la moda me saca la desviación estándar la varianza la curtosis el rango el máximo valor el mínimo valor le saca toda la estadística descriptiva más común de esta variable que se llama peso ¿sí? a partir de ahora señores vamos a utilizar mucho el tema variable ¿no? ¿qué es una variable? es un elemento es un elemento que puede cambiar de valor en el tiempo por eso se le considera como variable ¿ok? en este caso la variable que estamos usando es el peso variable llamado peso ¿sí? entonces ¿qué hace Excel? él utiliza tú le tienes que dar obviamente dónde está dónde está la información que él quiere que tú le quieres sacar ¿no? y él te obtiene todo ¿no? la media bueno con un margen de error que es muy poco en verdad no debería ser tanto la mediana etcétera etcétera ¿ya? entonces eso se llama estadística descriptiva ¿correcto? entonces vamos a hacer esto como una primera un primer pasito un primer caso ¿ya? vamos entonces a la práctica dirigida 9 a ver cómo se trabaja con esto perdón mucho ruido por acá ya está ahí está entonces ahí tenemos ¿no? ahí tenemos ahí tenemos a los alumnos ¿no? y tenemos los pesos ¿no? ahí están los alumnos y los pesos bien ¿qué tenemos que hacer? bueno primero ubicarnos en bueno podemos estar dentro de la base de datos donde están los pesos ¿ya? y nos vamos a este elemento que ahora ya encontramos antes no había ¿no? se llama análisis de datos ¿sí? presiónalo por favor análisis de datos ¿ya? y te va a salir una ventanita no sé si se está viendo mi ventanita ¿se ve? ¿se ve ahí ventanita? no profesor no se ve la ventanita no se ve no se ve la bendita ventanita no se ve espera un ratito vamos a compartir todo ya ahora sí ¿no? nos ubicamos de la base de datos luego le digo análisis de datos y ahora sí se ve ¿no? entonces aprovecho aprovecho hay diferentes por ejemplo hay regresión hay prueba Z hay diferentes estadísticas interesantes pero ahí tenemos a la estadística descriptiva ¿sí? dale clic en estadística descriptiva y le doy a aceptar ¿no? a ver qué tipo de informe nos puede sacar este esta este tipo de de información ¿ya? muy bien entonces ¿qué tenemos que decirle a Excel? le tenemos que decir dónde está la información para que él obtenga el resultado dame un segundo se me ha cerrado aquí el librito y espérate un ratito se me cerró el librito para ver cómo lo está haciendo en el librito desapareció desapareció ¿no profe? la ventana flotante ¿sí? ¿desapareció? no, no lo veo estadística descriptiva ya a ver un segundo por favor ya ¿qué valores le vamos a poner? a ver primero le tenemos que dar el rango dame un segundo que se me fue la verdad que más me gusta el zoom disculpa que pero bueno zoom es una herramienta mucho más ahí está ya ahora sí ya listo ok ya está disculpe que está como que ahora sí se ve la ventanita sí ahora sí ahora sí ¿qué tenemos que hacer? donde dice rango de entrada le tenemos que hacer un clic en esa flechita que mira hacia arriba y le tenemos que señalar este dónde está la variable dónde está la variable sí la variable está desde B1 con el nombre la variable hasta el último valor así ya seleccionarlo por ejemplo ahí listo ya y es todo lo que tienes que decirle Excel le tienes que decir dónde están los datos y la variable que él va a poder este hacer su estadística descriptiva y le tienes que decir dónde va a mostrar el resultado ¿no? donde dice rango de salida tú le puedes decir por ejemplo que toda esa información lo muestre con este flecha hacia arriba aquí por ejemplo en esta celda ¿no? en D1 por ejemplo ¿no? se me ocurre ¿sí? entonces ¿qué hace Excel? vamos a darle a aceptar ya y él me saca este una opción estadística a ver qué pasó ah tiene que ser un resumen pues ¿no? me parece a ver dame un segundo ¿qué está faltando? dice por favor elija al menos una opción estadística ¿está mal? falta esto a ver un ratito una opción estadística el profesor tiene que marcar rótulos en la primera fila y sale sí sí está marcado a ver pero se me ha contado el peso por eso a ver a ver o solamente los datos no solamente los datos necesitas a ver déjame ver el libro déjame un ratito déjame un ratito si sale qué raro a ver ¿qué está fallando? sí sale a mí me ha salido ¿sí le salió? sí sí me ha salido a mí no me parece justo a mí no profesor a mí tampoco a ver me salió dice Melody excelente a ver ¿qué está fallando? sí ya le mandé su posable para pantalla a ver a ver whatsapp profesor pero tiene que marcar ahí en su pantallita tiene que marcar a mí sí me ha salido pero tiene que marcar sí 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 ¿salió? a mí no en serio no me sale ahí donde está a las dos siguientes donde dice resumen y la siguiente aquí abajito ahí ahí y abajito también y ahí salió ahí ya bueno una herramienta más cositas nomás bien entonces como dice su compañera tienes que darle donde dice resumen el mío estaba desactivado resumen bueno nivel de confianza 95% bueno resumen de estadística eso sí resumen de estadística y nivel de confianza a ver darle un nivel de confianza el nivel de confianza básicamente es ¿cómo explicarlo? la garantía ¿no? 95% es un nivel de confianza muy alto 95% es la diferencia exacto como el error como el error también ¿no? también a ver ahora sí sale estadística descriptiva el rango de entrada contiene datos no numéricos a ver comparte comparte tu pantalla porque a mí ya me salió a ver comparte Gloria ya profesor Melody dice 20 participación porque le salió primero me salió dice Edith perfecto a ver a todos los que le salgan manden manden su captura mira por una opción menos una opción más no me salió pero ahora ya ya funcionó Marina Castillo ¿tiene alguna pregunta? hablen ahora profesor una pregunta un análisis de datos ¿qué fue? ¿no? ¿análisis de varianza de los factores? no estadística descriptiva en mi cabeza me he quedado con geometría descriptiva no es geometría descriptiva es estadística descriptiva de acuerdo ya si me vuelvo si me salió ese castillo por favor profesor nada más claro a ver estadística de descriptiva ya si y luego este seleccionar el rango de la variable de la variable el rango es el peso yo lo compartí profesor de la variable es en rango de entrada profesor o en rango de salida rango de entrada ya rango de entrada y a qué variable profesor dónde me voy el peso el peso desde B1 hasta B10 ah de acuerdo ya listo desde B1 hasta B10 ya ya está ya ahora doctor este profesor en rango de salida también marcó o ya no si le hice clic en D1 para que a partir de la celda D1 me muestre los resultados y el rango de salida D1 me dijo si hágale le hace clic en la flechita y luego y tiene que escoger la opción resumen de estadística y nivel de confianza resumen de estadística nivel de confianza para la media dice sí y acepte ¿salió? estadística descriptiva me dice el rango de entrada contiene datos no numéricos no numéricos ya a ver aquí seguramente has seleccionado la columna alumno y peso solo tienes que seleccionar la columna peso claro la variable peso claro B1 hasta B10 exacto B1 ahí dice columnas luego hay opciones de salida rango de salida D1 no rango de salida profesor por favor D1 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 sí sí está bien D1 aceptar D1 D D2 sí D2 sí 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 eso eso he colocado no me sale ya mira la pantalla que está compartiendo Gloria a ver Gloria vamos acepta acepto ya a ver soy su soy a sus órdenes ya está ajá ya mira B1 a ver y está bien ya escógele rótulos en la primera fila rótulos en la primera fila ya está listo y ya está eso ahí debería salirte aceptar aceptar a ver con fe ya ya salió gracias listo salió Dios es grande Dios es grande listo ya está bien pero no he tomado lista entonces estamos felices todo pero no he tomado asistencia a ver sí toma lista profesor ya vamos mis prácticas dirigidas por favor eh me reservo me reservo la respuesta un ratito primero vamos con la asistencia ya ya gracias ya adelante ya este una un tema sobre la sobre las prácticas me están pidiendo que les envíe las prácticas calificadas resueltas ¿cierto? es conforme sí profesor ya ya resulta que la práctica la práctica 1 ya lo puedo mandar porque ya todos han presentado la práctica 1 así que la práctica 1 bien pero en la práctica 2 hay uno un participante no sé no voy a decir el nombre por respeto obviamente pero no lo ha presentado la práctica 2 entonces yo quisiera esperar un poquito darle un poquito de oportunidad si es que no lo ha hecho mándalo y después que ya todas las prácticas han sido colocadas en el aula virtual recién mando la la solución igual yo quisiera esperar hasta el último día para mandarle las 4 prácticas resueltas mejor ¿no? para que se lleven ya digamos este todo ya resuelto ¿no? para que vean profe pero yo ¿por qué 17? ¿yo por qué 15? ¿yo por qué 18? básicamente por eso si quieren una un por qué me escribe y ahí analizamos juntos les digo mira esta parte te faltó esto o redundaste lo tengo que decir en público y se está grabando he visto algunas prácticas que son muy parecidas no sé mi mala mi mala conciencia mi mal corazón siento que ha habido ahí una copia y no sé no quisiera pensar mal porque veo la práctica de uno y veo la práctica del otro y son iguales Dios mío la misma flecha le han puesto lo mismo o sea y no sé qué pensar pero bueno no sé solamente lo digo en el aire ¿ya? pero he detectado algunas prácticas que son muy parecidas y no sé bueno es lo que digo ¿ya? confío en ustedes pero al final se nota pues ¿no? igual yo voy a poner la nota obviamente ¿sí? por favor tratemos de esforzarnos un poquitito si es que yo imagino que no tienen tiempo para esto pero vamos hagamos el esfuerzo ya nos quedan dos prácticas más y se acabó el curso ¿sí? bien ahora sí Mari Albulquerque buenas tardes o buenas noches buenas noches profesor buenas noches profesor presente muy bien Denis Alejos buenas noches Denis Alejos le avisan si está ya Julio Anampa buenas noches Julio me avisan Mónica Aracaki buenas noches buenas noches profesor Singara Armijo buenas noches Singara estaba por ahí hace un momento compartió pantalla mi profesor aquí estoy gracias Luisa Luisa Baldión buenas noches buenas noches profesor presente muy bien Elit Valderrama buenas noches por ahí estaba yo le he visto Fabiola Bringas buenas noches presente profesor Mercedes Bruno buenas noches presente profesor buenas noches bueno ya cambié Cabrera ya cambié los nombres es Luz Luzdina Isabel ¿cierto? Cabrera sí sí profesor Luzdina Isabel muchas gracias Listo Mayra muy bien Mayra Carguapoma buenas noches alguien llegó un ratito listo Mayra no está este Roger Castañeda Gladys Castañeda hola avísenle por favor Marina Castillo creo que está sin micro Marina Castillo Dante Castro Dante hola presidente presidente muy bien Ana María Ana María presidente profesor profesor disculpe la desaligo porque me quería llamar ¿Aprimido? María Castañeda salí profesor Castañeda presente Castañeda presente muy bien alguien más profesor disculpe Mayra si está solamente que su micro no funciona ok Mayra si está perfecto vamos con Norma Cori Norma ¿estás con nosotros? Norma buenas noches Juan Hugo Dávila Hugo si está ¿no? hace un momento participó Hugo Dávila muy bien Rocío Echavarría Rocío presente presente profesor Milagros Flores Milagros ¿cómo estás? buenas noches Mario Antonio Fuentes Mario presente Jonathan García Jonathan presente Isabel Gaspar Isabel buenas noches Rosario Caspar profesor así está muy bien Rosa Guevara Rosa muy bien Gloria Guacho Gloria presente profesor muy bien William Iberico William presente profesor Melody Landazuri Melody presente profesor muy bien Carla Lukácevic Carla si estuvo hace un momento presente profesor muy bien Lenin Mendoza Lenin hola Lenin David Olivas David presente buenas noches buenas noches Elmer Oliveros buenas noches presente Narda Pimentel buenas noches profesor presente Diana Púa a Diana siempre la veo Diana si está ¿no? presente profesor muy bien Catherine Quesada Catherine 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 Quispe Gutiérrez presente profesor muy bien Juan Carlos Rodríguez Juan Carlos ¿dónde está Sara Saravia Sara si estaba Sara presente profesor Rodríguez ah Juan Carlos si está listo José Ignacio Solorzano si está presente muy bien gracias presidente profesor listo Mónica Azucasure buenas noches Joshua Sutcliffe presente Octavio Tenorio presente profesor buenas noches buenas noches a ver último igual lo llamamos nuevamente después pero me está faltando Denis Alejos Denis ¿estás con nosotros? Alejos Julio Anampa Julio ¿estás con Julio? Norma Cori Norma Profesor Denis Alejos presente Alejos si está a ver Alejos profesor Julio Julio si está lo que pasa es que se le está cruzando con otra cosa del Poder Judicial ah ya ok ok bien entonces solamente me faltaría Cori Norma Cori me falta Lenin Mendoza Lenin ¿están por ahí? Lenin Mendoza y me falta profesor hola hola profesor presente Lenin Mendoza Corvo listo muy bien entonces me falta solamente Norma Cori y me falta Katherine Quesada Katherine ya ya lo hice ya lo hice estás ahí me dice sí listo estás en la computadora me dice sí apagamos los micros a ver dame la pastilla a ver un ratito Lenin está con el micro activo creo que no nos escucha ya listo entonces eso es un tipo de otro tipo de elemento o análisis profesor presente Lenin sí ya le puse no te preocupes ya le puse presente ya gracias listo muy bien otro otro elemento también importante es el histograma ¿qué es un histograma? es un elemento gráfico que representa a una variable pero en forma de barras no sé si alguna vez ustedes han visto un histograma que se usa ¿no? bueno en este caso el valor o el tamaño de cada barra depende la frecuencia del valor que se está representando ¿qué es la frecuencia? es qué tan frecuente ese valor está en un conjunto de datos por ejemplo ¿no? entonces para hacer un histograma lo que tenemos que hacer ahí se está mostrando es de alguna manera crear rancos ¿no? es decir por ejemplo quiero crear de 0 a 10 de 11 a 15 y de 16 a 20 si esto se tratase de notas ¿no? lo que estamos viendo acá ¿ok? acá tenemos 20 alumnos con sus respectivas notas cada uno entonces vamos a ver una especie de histograma de frecuencia de las notas de estos estudiantes ¿para qué? para ver cuál es el nivel o cuál es la frecuencia ¿no? de la nota por ejemplo de 0 a 10 de 11 a 15 o de 16 a 20 ¿no? básicamente es eso ¿no? y lo hacemos en ese caso de una manera gráfica entonces conclusión el histograma lo que va a hacer es una representación gráfica de la variable llamado notas ¿sí? eso es lo que hace la frecuencia ¿no? va a determinar o va a mostrarte gráficamente la frecuencia de esa variable llamado notas ¿ya? solamente eso así es que vamos a intentarlo en la hoja de cálculo ¿ya? listo a ver vamos nuevamente la práctica dirigida a 9 práctica dirigida a 9 ¿ya? y eso está en la otra hojita que se llama histograma ¿no? ahí está mira entonces ahí tenemos en esta hoja de cálculo tenemos no tenemos los nombres obviamente pero sí tenemos la cantidad de estudiantes y tenemos sus notas ¿correcto? entonces aquí tenemos por ejemplo 20 notas ¿no? y lo que queremos construir es un histograma y ese histograma se crea pues con el tema de análisis de datos aquí tenemos que construir al costado un rango ¿no? de la digamos los rangos o etiquetas también creo que le llaman de 0 a 10 un rango de 11 a 15 de 16 a 20 ¿no? por ejemplo pero obviamente cada rango tiene un valor máximo de 0 a 10 el máximo valor es 10 por eso acá le pongo 10 de 11 a 15 el máximo valor es 15 por eso pongo acá el valor máximo que es 15 de 16 a 20 el máximo valor es 20 por lo tanto lo pongo aquí ¿ya? entonces Excel para construir el histograma va a necesitar estos valores máximos por cada rango que le estamos entregando ¿ya? muy bien ¿cuál es el procedimiento? primero lo que tenemos que hacer es obviamente indicarle dónde está el rango de notas ¿no? el rango este justamente este valor o este bloque nada más para ese histograma ¿ya? entonces nos ubicamos dentro de la base de datos ¿no? por si acaso vámonos a análisis de datos otra vez y aquí buscamos histograma ¿no? solamente esos dos quiero hacer he estado buscando entre otras pero se tiene que tener un conocimiento previo por ejemplo si le digo análisis de Fourier ustedes no sé si conocen ese tipo de distribución de Fourier tendríamos que ver ejemplos y todo lo demás ¿ya? solamente para que sepan que existen ese tipo de análisis de datos ¿en qué momento ustedes van a utilizar esto? cuando hagan la tesis ¿no? cuando hagan la tesis o hagan básicamente esto sirve para hacer la tesis para hacer un estudio de resultados ¿no? de su investigación ¿no? bueno lo dejo ahí histograma profesor escoges histograma sí dígame disculpe que la interrumpa lo que pasa es que yo he habilitado el análisis de datos pero me sale diferente me sale solver pero no está todo en blanco y no sé cómo habilitarlo para poder seguir este o sea cuando lo haces clic en análisis de datos ¿no te sale la opción de histograma? análisis no, no o sea análisis de datos me sale todo blanco histograma no sino todo blanco no sé si lo puedo compartir un momento sí mejor 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 porque si no no vas a poder avanzar a ver usted me indica si se puede ver ya ya debe estar llegando seguramente todavía no llega un momento por favor ahí está llegando ya aquí usted ve ah ya ya sí yo pongo aquí y me sale blanco no, ese no solver es otra cosa ciérrelo ya vamos a hacer archivo opciones de excel luego complementos complementos y luego abajo dice ir abajo dice ir sí y falta activar pues ¿no? herramientas para análisis ah ya aquí ajá este solver lo quito o no no, no déjalo porque el solver vamos a necesitarlo en la siguiente reunión y ya está mira ahí aparece encima de solver te va a aparecer en pocos segundos espera no si se cuelga es porque está instalando algo ya lo instaló ¿ves? ya gracias listo ok disculpe la interrupción gracias no, no, no se preocupe muy bien ya seguimos entonces ¿dónde estaba? aquí estaba bien voy a cancelar no sé si se ve mi ventanita en todo caso voy a compartir toda mi pantalla como siempre ya y manden sus capturas cuando le salga ya ya está esto ya está configurado ¿no? tenemos las 20 notas aquí ojo la variable se llama notas ¿sí? el Excel lo que va a analizar son las notas ¿no? bien entonces va a crear un histograma de esas notas me voy entonces a análisis de datos y en este caso voy a usar el análisis que se llama histograma ¿ya? le doy histograma acepto ¿ya? y acá hay que ver bien a ver ¿cuál es el rango de entrada? el rango de entrada sería déjame el rango de entrada sería la variable ¿no? desde C1 hasta C21 mira estoy usando el libro porque esta parte de la verdad que no lo uso mucho ¿ya? el rango de entrada vamos a seleccionar todos los datos de la variable para que Excel sepa ¿no? ¿ya? el rango de entrada es todos los datos de la variable luego el rango de clases esto es esta tablita de acá ¿no? que son los valores máximos de cada clase este grupo estos intervalos se le conocen como clases en un histograma y eso es todo me parece ¿no? eso es todo a menos que quieras que el histograma se dibuje dentro de tu ¿sí? quieres que se dibuje dentro entonces haces clic por ejemplo donde dice rango de salida y le dices por ejemplo en H aquí ¿no? en HD2 por ejemplo ¿ya? entonces esos serían los valores de tu histograma ¿ya? a ver vamos a ver profesor una preguntita nuevamente ¿el rango de entrada es el rango o el rango de notas? no, notas no, notas porque la variable que estás analizando la variable que está analizando Excel son las notas él quiere ver exacto la frecuencia de las notas ¿no? ¿qué tan frecuentes son las notas? el rango de las clases esta tablita que ves ahí desde F2 hasta F5 que son las clases con valor máximo por ejemplo si tú quieres de 0 a 10 el valor máximo es 10 si tú quieres de 11 a 15 es 15 de 16 a 20 es 20 ¿no? ese cuadrito desde F2 hasta F5 se le conoce como rango de clases ¿ya? no sé si con eso es suficiente lo voy a aceptar y me vuelve a salir lo mismo vamos a ver no me quiere no me quiere a menos que esté con la opción activa que dice histograma ordenado tampoco a ver ¿a quién le salió? perdón el rango de clases incluyo rangos y rango de notas por favor sí a ver a ver salió gráfico hay que rotular crear gráfico sí así es sí el rango el rango de entrada son todos los valores de la variable notas desde C1 hasta C21 ¿conforme? sí conforme el rango de clases corresponde a esto desde F2 hasta F5 porque son los máximos valores por cada clase de acuerdo ya profesor gracias ponle claro ponle rótulos para que aparezca el nombre y ponle donde dice rango de salida escógele la celda H2 porque a partir de esa celda él te dará la información de acuerdo gracias profesor y luego abajo y abajo hay una opción que dice crear gráfico eso creo que me faltó y creo que ahí sí ya está ahí está mi histograma ok pero en verdad el histograma es un este gráfico es un tipo de gráfico también ahí está me aparece la frecuencia el rango de notas la frecuencia ya qué significa esto en cristiano como decían significa de que en la nota de 0 a 10 hay 8 notas hay 8 notas que están en ese rango si hay 8 esa es la frecuencia hay 8 notas que están en ese rango de 0 a 10 hay 7 notas que están en el rango de en el rango de acá lo mezcló no acá está rango de notas en el rango de 11 a 15 hay 7 notas y en el rango de 16 a 20 hay 5 notas esto se llama frecuencia qué tan frecuente es el dato en esas clases quizá no lo entiendas mucho porque histograma es toda una teoría matemática es toda una teoría matemática que primero hay que estudiarlo para poder entenderlo pero así a simple en explicación sencilla el histograma básicamente te muestra la frecuencia de un valor dentro de una clase qué tan frecuente es el valor o cuántos valores se encuentra dentro de una clase ya listo haga un histograma y mándalo a ver mándalo mándalo sí pregunte por favor a mí solamente me salen las dos primeras columnas a usted le salen cuatro columnas en el cuadro sí le he agregado lo que es algunas unas opciones que se llamaba este había una acción que dice pareto historia ordenado rótulos o sea le he agregado algunas cosas salen cuatro con pareto sí con pareto sale cuatro a mí también me salen dos 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 columnas rango de notas y frecuencia creo que lo puede repetir sí solamente te faltaría activar me parece pareto hay una abajo hay una opción que dice pareto histograma ordenado los dos últimos pareto y hay otro más crear gráfico ¿no? y crear gráfico exacto le va a salir cuatro con esas dos te sale el cuadrito completo ¿ya? bueno solamente lo que acabo de enseñarles es una demostración de este tipo de análisis de datos ¿sí? preguntas obviamente si tú ves el manual que imagino que algunos lo están siguiendo van a encontrar otro tipo de análisis de estadística descriptiva ¿no? que podemos ir viendo ¿no? y eso te va a servir quizás no en tu trabajo no lo sé no sé si estás en una en una área donde tú ves qué sé yo algo de finanzas algo un poco más avanzado ahí sí vas a necesitar o probablemente en el caso anterior este veas un poquito de lo que es este tesis ¿no? te podría servir para lo que es estadística para tesis ¿no? ahí sí podría ser ¿ya? bueno lo dejo ahí nos quiero generar un poco más de solamente mostrarles que existen este tipo de análisis de datos ¿sí? profesor adelante sí adelante eso luego le estaba levantando la mano profesor en mi Excel he actualizado este el análisis de datos pero al parecer ya es muy antiguo ya o sea o no tiene el parche la actualización no me genera o sea me sale en el menú pero cuando le doy no ejecuta solamente ejecuta cuando sale o sea me sale una ventana cuando ejecuto el sol el sol al sol al sol al sol al sol al sol al sol pero no actualiza por el cual no puedo nada de lo que me están haciendo lo estoy siguiendo ¿no? pero no no puedo ejecutar nada bueno esto es solo una demostración en realidad lo que más me interesa es el análisis de hipótesis a ver chequea que tengas análisis de hipótesis ¿dónde está eso? en la ficha datos en la ficha datos vas a encontrar ahí si no está con ese nombre a veces en la versión antigua era análisis si no creo que es o análisis y o algo así ya dejo de compartir mejor para no adivinar compárteme tu pantalla y yo te digo dónde está José José Solorzano dice el pareto es una herramienta muy útil excelente ¿ven? algunos de ustedes tienen conocimientos un poco más avanzados de estadística ¿no? seguramente por el trabajo que hacen ¿no? y justamente básicamente para eso sirve este esta herramienta ¿sí? alguien más levantó su manito por favor mientras Hugo está a ver Hugo ¿qué versión tienes? wow ya eso está en sí de hecho que sí a ver profesor yo estoy aquí en esta sí lo tienes análisis y sí ¿dónde está eso? al costado de agrupar ahí hazle un clic ahí sí sí lo tienes mira no es lo que te estoy mostrando es el tema que sigue que es escenario buscar objetivo pero análisis de datos a ver dale clic no me sale nada ni instalando ¿no? ¿qué versión es? la versión es antigua pues dice el procedimiento que usted mandó claro complementos ya y acá está herramientas de análisis y solver quita el de arriba que está vacío ese quita ya acepta ya y nada nada eso ya es instalación sí parece que me salió puse por ejemplo en esto cuando lo pongo solo me sale de presión F1 y acá me sale información que hice lo primero que hice es esto ya no hay ya no hay soporte ouch y el año pasado recién venció el soporte de apoyo de versión 2010 tú tienes la versión 2010 pues ¿no? sí pues ya bueno no te preocupes lo que sigue es lo que más importa ¿no? lo que son análisis de hipótesis listo ok profesor gracias listo bien entonces eso es la primera la primera parte alguna pregunta por favor para pasar al siguiente punto todo bien ya muy bien voy a cancelar esto porque la verdad que me estreso me estreso mucho eso no es lo más bonito de Excel lo que viene es más chévere bien vamos entonces a ver creo que nos quedan todavía unos minutos para el super break al menos poco hacer la introducción de los de los elementos los temas que vamos a ver a continuación muy bien les presento ahora el análisis de hipótesis hipótesis esto es ya sesión número 10 ¿sí? la sesión de hoy ya nos estamos poniendo al día ya estamos al día en realidad ok muy bien no sé si alguno de ustedes me podría indicar para ustedes qué es una hipótesis qué es una hipótesis ¿no? antes de antes de ver la pregunta ¿no? no sé si alguien me podría decir así brevemente en tres palabras o cuatro para una hipótesis Rosario es una posible respuesta es una suposición ¿cierto? ¿se entiende? es una suposición o sea es algo que ¿por qué pasó esto? ah porque probablemente haya sucedido esta hipótesis ¿no? entonces si ustedes recuerdan si alguno ha hecho ya la tesis o está en proyecto de tesis la hipótesis se tiene que sustentar ¿cierto? se tiene que demostrar si es verdad tu hipótesis de tu investigación sea verdadero o falsa ¿no? sustentar o también puede ser que tu hipótesis sea equivocada ¿no? igual tu investigación demuestra que esa hipótesis está equivocada también entonces ¿cómo todo ese conocimiento lo mandamos a Excel para que nos ayude? ¿no? entonces de la palabra hipótesis podemos decir o podemos indicarle a Excel que nos ayude a hacer un pronóstico ¿no? o hacer una validación ¿no? ¿qué sucede si? ¿qué sucede si no? ¿no? o si le cambiamos estos valores ¿qué pasará con esto? ¿no? o si hacemos unos cambios a la lógica o a la fórmula que nosotros a los datos que nosotros queremos eh obtener o si queremos llegar a este objetivo ¿cuáles son los valores de las variables que necesito cambiar para llegar a tener una ganancia máxima? ¿no? entonces ahí justamente interviene ya la parte más interesante que se llama el análisis de hipótesis ¿sí? entonces ¿para qué sirve el análisis de hipótesis? sirve es útil cuando tú necesitas cambiar algunos valores ¿no? de algunas celdas de la hoja de cálculo para ver qué tanto afecta el resultado ¿no? mira nosotros alquilamos sillas ¿no? para eventos ¿no? antes de la pandemia si alquilamos 100 sillas nuestra ganancia es X ¿qué pasaría si alquilamos menos? ¿qué pasaría con la ganancia? ¿no? disminuye o qué tanto disminuye ¿no? si nosotros obviamente es proporcional ¿no? si yo alquilo más la ganancia aumenta si alquilo menos la ganancia baja es proporcional pero hay ejemplos en las cuales tú cambiando los valores de algunas celdas la ganancia pues puede subir puede bajar o puede mantenerse ¿no? entonces es importante analizar el supuesto ¿no? hipótesis o supuesto muy bien con esa introducción vamos a ver el primer elemento escenarios ¿qué es un escenario? el escenario es un conjunto de valores que Excel tiene a su disposición obviamente con esos valores él tiene un resultado X ¿ya? pero tú puedes crear escenarios si le cambio estos valores ¿no? este ¿qué sucede con el resultado? ¿no? o si le aumento no sé el costo de las entradas a un evento ¿qué sucede con la ganancia? ¿no? o si porque recuerda aquí tiene que ver mucho el ingreso menos del egreso sería la ganancia ¿no? por así decirlo entonces podemos ir creando escenarios podemos ir creando escenarios que pueden ser dos tres más escenarios ¿no? dependiendo de lo que lo que tú quieras hacer ¿ok? para hacer una comparación para tener una especie de tabla de comando tabla de valores donde tú veas qué sucede cuando el escenario es óptimo cuando el escenario es mediano o cuando el escenario es pésimo ¿no? pero va a depender mucho de las celdas que tú le indiques ¿no? por ejemplo un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede ir sustituyendo ¿no? dependiendo del escenario que tú le vayas indicando automáticamente en la hoja de cálculo los escenarios pueden utilizarse para proveer o para prever el resultado de una hoja de cálculo ¿no? podemos ir con la experiencia que tienes de un negocio por ejemplo puedes ver por temporadas ¿no? cuando la temporada tú puedes crear un escenario cuando la temporada es alta entonces ¿qué pasa con los ingresos y egresos? cuando las temporadas bajan ¿qué pasa con los ingresos y egresos? ¿para qué? para prever en el futuro y tomar algunas decisiones ¿no? justamente los escenarios ayudan a eso ¿no? tú puedes tener todos los escenarios que conozcas o que hayas vivido tener ahí como una especie de reporte para tomar decisiones en el futuro ¿no? por ejemplo para que lo entiendas ya definitivamente ¿qué sucede con un negocio sin pandemia y con un negocio con pandemia? ¿ok? ahí vas a darte cuenta de que hay dos escenarios un escenario sin pandemia las ventas pueden estar buenas por temporadas ¿qué sé yo? pero llega la pandemia y el escenario cambia ¿no? ¿y qué es lo que cambia en tu escenario? los valores los ingresos cambian ya van a ser menos los egresos también cambian ¿no? entonces el resultado tu escenario también va a cambiar ¿ya? entonces eso es lo primero que se tiene que aprender a crear a crear un escenario pero hay que identificar ¿no? tenemos que identificar en Excel qué celdas son las que van a cambiar ¿no? son las que tú quieres que Excel vaya a cambiando los valores muy bien entonces para eso yo necesito una hoja de cálculo vamos a abrir la práctica dirigida a perdón perdón me olvidaba me olvidaba yo les voy a enviar de una vez mejor por WhatsApp ¿sí? ¿les parece por WhatsApp? ¿ya? los archivos de esta de esta sesión 10 ¿dónde estás? wow Dios ya se mezcló a ver déjame un ratito voy a buscar el grupo ¿dónde se mete el grupo? a ver acá está el grupo listo ok muy bien les voy a mandar entonces los archivos que corresponden a la sesión de hoy ¿no? por fin estamos llegando al día ya ya está son varios archivos son varios archivos son siete archivos ahí está tenemos el el powerpoint ¿sí? a ver miren por favor tenemos el powerpoint que es la sesión 10 tenemos dos ejemplos de escenario dos ejemplos de buscar objetivo y dos ejemplos de tabla de datos ¿sí? con eso ya podemos cantar victoria ¿no? acerca del análisis de hipótesis listo muy bien ya descárgalo por favor te lo acabo de enviar también lo vas a encontrar en el aula virtual ¿no? también lo vas a encontrar ahí ¿ya? me avisas por favor si ya lo tienes y vamos a abrir la el primer archivo que se llama escenarios uno ok escenarios uno solamente eso por ahora ¿ya? uno escenarios uno ahí está a ver a ver ¿me avisas? me imagino que ya tienen hambre me imagino a ver avísame si ya lo tienes escenarios uno ¿la sesión ha mandado profesor? sí también en whatsapp pero la práctica no se llama escenarios uno no le he puesto práctica dirigida nueve sino o diez escenario uno escenario dos buscar objetivo uno buscar objetivo dos ya dice sí ahora excelente ya como en todo en todas las clases te he repetido ¿no? antes de hacer nada interpreta la información que te dan ¿sí? a ver entonces juntos vamos a a ir a esa hoja de cálculo bien vámonos a la hoja de cálculo llamado escenarios uno ¿ya? ahí está muy bien mira acá dice tienda de deportes ¿no? está diciendo que es una tienda de deportes muy bien acá tenemos t-shirts no sé qué será eso creo que son shorts ¿no? tenemos el monto aquí zapatillas tanto gorras tanto ¿no? medias tanto relojes tanto buzos tanto y en ventas arriba es la suma no sé si te puedes ver es la suma de todo lo que se vendió ¿ya? se entiende ¿no? estos son los ingresos ah ya profe mira estos son los ingresos estos son los ingresos ok muy bien ahora gastos vamos acá abajo decimos gastos tenemos en compras gastamos esto al personal tenemos que pagar pagamos esto impuestos pagamos esto entonces aquí sería es la suma de todos los gastos ¿está bien? y la utilidad también conocida como ganancia es la resta entre los ingresos menos los egresos y te sale la ganancia ¿está bien? se entiende ¿no? entonces en una tienda de deportes esto puede ser un reporte mensual hemos vendido esa cantidad de valores ¿no? tenemos nuestros ingresos tenemos los egresos y tenemos la utilidad o la ganancia ¿correcto? entonces esto es una especie de un estado ¿no? un modelo por así decirlo vamos a crear un escenario a un escenario a esta tienda ¿ok? y lo vamos a hacer guiándonos de la diapositiva ¿ya? así que por favor te comparto la diapositiva y la diapositiva dice lo siguiente muy bien agregar escenarios dice en la hoja llamado escenarios 1 donde estamos nosotros ubicados ahorita vamos a trabajar los escenarios que se detallan a continuación ojo en una práctica o un examen de Excel cuando hay escenarios siempre te dicen siempre te van a dar los detalles siempre te van a dar los detalles del escenario ¿ok? entonces te dicen ¿no? créate un escenario real ¿no? en un escenario real los valores se mantienen ¿no? esos son los valores que hemos obtenido no cambia en nada pero igual tenemos que crear este escenario real ¿perfecto? listo en un escenario alto en un escenario alto ¿no? el ingreso por zapatillas y buzos se incrementan en mil soles cada uno ajá o sea en una temporada alta ¿no? el dinero que ingresa por zapatillas y por buzos incrementa mil soles cada uno si entonces se vendía mil en zapatillas ahora se vende dos mil mil soles más entonces porque que es una temporada alta ¿ok? igual en buzos perfecto y en compras se baja 500 soles ¿sí? es decir ya no compramos tanto ¿ya? entonces en un escenario óptimo el que queremos todos ganar más en un escenario alto suceden esos cambios que el que las zapatillas y los buzos aumentan en mil soles cada uno y que las compras o los gastos que hacemos disminuyen en 500 soles ¿listo? y en un escenario bajo ¿no? muy bajo los ingresos por zapatillas es igual a 1500 y por buzos 3000 y las compras seguimos gastando igual pero este el ingreso imagino déjame ver la tabla el ingreso por zapatillas ya no es 2500 sino es 1500 baja pues ¿no? eso es en temporada baja ¿correcto? entonces ahí lo que te están diciendo es ok esos son nuestros por nuestra experiencia en este negocio sabemos que cuando es alto sucede esto aproximadamente y cuando es bajo sucede lo otro ¿ya? entonces estos escenarios los vamos a crear en Excel para luego hacer un informe en qué sentido nos afecta esos cambios ¿ya? muy bien el primer punto para crear estos escenarios primero es obviamente este irnos a la ficha datos acá está pasito a pasito en la hoja de en el powerpoint los he puesto pasito a pasito para que no se pierdan y luego escogemos la opción que dice análisis de hipótesis ¿ok? en la versión de su compañero creo que era este Hugo este análisis y yo creo y si no algo así si no pero tiene que ver con hipótesis no sé exacto entonces haciendo clic aquí vamos a utilizar este primer elemento llamado escenarios ¿ya? te va a salir un cuadro de diálogo este primer cuadro de diálogo y obviamente en ese en esa hoja de cálculo no existe ningún escenario está vacío no hay nada ¿no? ¿qué tienes que hacer? hacerle clic donde dice agregar ¿no? agregar y creas el primer escenario obviamente obviamente tú tienes que decir este el nombre ¿no? acuérdate la tabla que te dieron ¿no? real y le tienes que decir cuáles son las celdas que van a cambiar ¿no? en un escenario real entonces las celdas cambiantes son C9 a ver ¿qué cosa es C9? C9 sería eh C9 sería las zapatillas bueno C9 sería las zapatillas C13 ¿qué sería C13? C13 sería los buzos los buzos y en C17 ¿en C17 qué sería? C17 sería las compras ¿ya? ojo en la tabla que vimos hace un momento en esta tabla ¿no? los elementos que cambian solo son las zapatillas los buzos y las compras nada más ¿sí? obviamente en el escenario real esos valores zapatillas buzos y compras se mantienen no pasa nada pero en el escenario alto ahí sí van a empezar a cambiar los valores de zapatillas los valores de buzos y los valores de compras igual en el escenario bajo zapatillas buzos y compras ¿ya? es por eso que él estaba utilizando esas tres celdas la celda C9 zapatillas la celda C13 buzos y la celda C17 que son las compras eso se lo tienes que indicar aquí donde dice celdas cambiantes ¿ya está? y eso es todo le das a aceptar le das a aceptar pero dile hola ¿sí? hola ¿qué pasó? ¿sí? pregunta si hay alguna porque todavía no estamos haciendo nada solo estamos explicando recién ya está bien entonces ¿qué tenemos que hacer? obviamente profesor pero cuando es real las celdas no deben de cambiar no deben de cambiar pero igual debes crear el escenario así no cambien debes crear el escenario ¿ya? porque te están pidiendo crear tres escenarios ¿no? ya entonces ¿qué vas a hacer? al crear al crear el escenario real tú lo que vas a hacer es nada mantienes o sea no cambias nada no cambias nada ¿no? mantienes ¿no? dejas los valores como aparecen ahí Excel encontró esos elementos te colocan ahí los valores y tú no le haces nada tú solamente aceptas y de esa manera creas el escenario real ¿ok? para crear el escenario alto haces lo mismo las mismas celdas pero en el en el segundo escenario que tú le vas a llamar ahora alto vas a modificar los valores de las zapatillas de los buzos y de los de las compras aquí si le cambias según la tabla que te indicaron ¿ya? llegó un tercer escenario bajo hace lo mismo los tres elementos que van a cambiar le cambian los valores y aceptas ¿sí? al hacer eso mira tu administrador de escenarios ya tiene tres escenarios creados igual a los escenarios igual se pueden eliminar se pueden modificar bueno hasta se pueden combinar creo ¿ok? y ya está tú creaste esos tres posibles escenarios en tu hoja de cálculo y de eso tú puedes hacer lo siguiente ¿no? si tú quieres que Excel haga una que te muestre ¿no? los valores simplemente escoges el escenario y le dices mostrar y Excel te va a cambiar los valores automáticamente ¿sí? o sea te cambia estos datos las zapatillas los buzos y las compras al cambiarte estos tres datos te vas a dar cuenta que te cambia también la utilidad mira te cambia la ganancia ¿sí? esto en un escenario alto si tú escoges el escenario bajo y tú le dices mostrar ¿qué va a suceder? Excel te va a cambiar estos valores y mira el resultado de tu utilidad ¿sí? y también Excel tiene una opción que bueno se puede modificar también tiene una opción que se llama este aquí está bueno este es otro ejercicio se llama aprovecho este de acá no aquí resumen acá está grande te lo pongo resumen ¿ok? ¿qué significa esto? de que al haber creado los tres escenarios con los tres posibles cambios que tengas en tu información te muestra una especie de reporte al final combinando los tres elementos ¿ya? pero esto lo vamos a ver después de los alimentos de los sagrados y sacrosantos alimentos ¿qué les parece? ya hemos hecho la teoría una idea más o menos y regresando el break lo ponemos en práctica ¿qué les parece? ¿sí? parece oportuno el break ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? depende de ustedes son las a ver 20 20 como siempre como siempre 20 minutos listo adelante 20 minutos nos estamos atrasando porque son no sé ustedes son los clientes pero somos mayoría 20 contra 1 somos ganados por eso no avanzamos nos va a faltar después tiempo para las clases no ahí tienes el libro lo puedes leer no hay problema menos tiempo si te profesiona razón menos tiempo ya 8 y 15 8 y 15 ustedes tienen la razón siempre ¿sí? Mario dice que no hubiera no hubiera descanses no hubiera habido descanses ok ok no un poco gracias 8 y 15 máximo ya para avanzar gracias adelante pueden ir a su descanso que no hubiera descanses sí gracias gracias Gracias.